Amor, mira, estoy aquí en toda la entrada de la fuente, aquí la Kiki Alayto. Una suaria se da cuenta de que su Alexa comienza a hacer unos ruidos bastante aterradores, vamos a ver lo que le sucedió. ¿Qué pido? ¿Qué? Era la tercera vez que la escuchaba susurrar, pero no entendía bien qué decía hasta que me acerqué y estaba rezando. O sea, o lo que entendía es que estaba rezando. ¿Pero por qué chingados Alexa estaría susurrando y rezando cuando jamás le di esa orden? ¿Qué? Fabricio 408 subió a su cuenta de TikTok un video impresionante. Las cámaras de seguridad de un edificio captaron algo aterrador. Este es el documento. ¡Gracias! 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 Da a grabar en vivo. ¡Maffi! 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 ¡Maffi está grabando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Suscríbete! En el bosque de los suicidios de Japón, un explorador grabó su llegada en el camino de la carretera y lo que le salió al llegar es aterrador. Vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 Leo Torres subió en su cuenta de TikTok un registro impresionante, mientras hacía una exploración urbana a un lugar abandonado al recorrer el lugar capta algo impactante. Este es el documento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un joven graba una fuente mientras espera a su novio y lo que se le aparece en ese momento es simplemente escalofriante. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.